Amigos de Ruta Ganadera, nuestro tercer y último comentario del día de hoy tiene que ver con una publicación que sale en el portal Lechero y es sobre la manipulación genética de las vacas puede reducir las emisiones de metano y aumentar la producción de leche. Según una nueva investigación, la manipulación genética de vacas puede reducir las emisiones de metano y aumentar la producción de leche. Los hallazgos pueden jugar un papel fundamental en la seguridad alimentaria y combatir el calentamiento global. Los europeos aún no recuperan el aliento después de sufrir este verano las temperaturas más altas registradas en todo el continente. Mientras tanto, en algunos estados de los Estados Unidos continúan el daño causado por las inundaciones y tornados sin precedentes durante mayo y junio. Todo esto sucede a medida que nos acercamos a un punto sin retorno en términos de calentamiento global. Entretanto, un equipo de investigación internacional encabezado por el profesor Isaac Mizarit de Israel descubrió que los genes de las vacas se pueden usar para controlar los microbiomas y controlar la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten los animales. Además del valor del descubrimiento, los hallazgos tienen profundas implicaciones para los productores de productos lácteos y de carne de res. Ellos intentan reducir la combustión de su industria al cambio climático. Además del valor del descubrimiento, los hallazgos tienen profundas implicaciones para los productores de productos lácteos y de carne de res. Ellos intentan reducir la contribución de su industria al cambio climático. Por otro lado, buscan reforzar los intentos de los productores de lácteos en mantener o mejorar la eficiencia de la producción de leche. Todo esto sin caer en riesgos en la seguridad del producto. El estudio cubrió 1.016 vacas, 816 vacas lecheras Holstein, 200 vacas lecheras Nordic Red, repartidas en cuatro países europeos, Italia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Ellos encontraron que un pequeño número de microbios hereditarios realizaron contribuciones significativas a ciertas variables y fenotipos del hospedador. Los investigadores buscaron programas genéticos de reproducción dirigidos a los microbiomas para proporcionar una solución sostenible, es decir, aumentar la eficiencia y reducir las emisiones del ganado. Nuestros hallazgos son un gran avance para la ciencia básica y tendrán un impacto positivo en los dos desafíos principales que enfrenta la comunidad internacional para el futuro, dice Mizarri. Incluso ahora el planeta está operando a la máxima producción de carne y productos lácteos y el problema sólo empeorará en las próximas décadas. Para el 2050 el mundo tendrá aproximadamente 9 mil millones de personas. Eso va a significar una grave crisis en nutrición proteica. Esperamos poder aumentar la eficiencia de la producción al mismo tiempo que se reducen las emisiones de metano. Sería difícil pensar en una solución win-win más importante para el planeta que esto agregó Mizarri. El estudio como un enfoque de probióticos de precisión podría ofrecer la posibilidad de complementar el microbioma hereditario de forma optimizada. Significativamente los investigadores creen que aunque se centraron en dos razas de productoras de leche es probable que los resultados sean aplicables a otros animales de carne y otras especies de rumiantes. Fíjense cómo la ciencia, la tecnología, los investigadores están buscando alternativas reales para mejorar las dificultades que presentan las actividades productivas, tantos agrícolas como pecuarias, en este caso la ganadería bovina tanto de leche como de carne. Esto indica que día a día se trabaja en investigación para favorecer el desarrollo eficiente y sostenible de la producción pecuaria.